La obra de Teatro Bomberita, La Gota que Apaga Fuegos, una iniciativa de la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Lucía para educar a los escolares en materia de prevención de incendios, reunió este martes en el Teatro Víctor Jara a más de 1.500 escolares en edades comprendidas entre los 5 y los 9 años de los distintos centros de educación infantil del municipio. Bomberita, La Gota que Apaga Fuegos, arrancó los aplausos y las risas del público menudo que atendió a los consejos de la protagonista de la obra sobre cómo actuar en caso de incendio en el colegio, la casa o en el medio ambiente y el cuidado que hay que tener en la cocina con los calderos calientes o el gas, además del peligro del manejo de los mecheros y las cerillas. Esta iniciativa está enmarcada en el programa de la Semana de Prevención de Incendios de Santa Lucía, que además organizó esta muestra de los servicios de prevención y extinción de incendios, además de talleres de primeros auxilios básicos en el aparcamiento del recinto teatral. El programa continuará mañana con unas jornadas técnicas en la Casa de la Cultura, Saro Bolaños. Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía y la Concejalía de Seguridad, consideramos que es fundamental para seguir avanzando en cultura de seguridad, hacer una inversión con los más pequeñitos, dotarlos de herramientas de autoprotección y autogestión y que se conviertan en sensores de las actitudes de sus padres, familiares y los más grandes. Miradas al descubierto se llama una nueva publicación que se presentó en Santa Lucía el pasado viernes en la Biblioteca Central de Vecindario. El libro es el fruto del trabajo de tres mujeres, Belkis Rodríguez, Lidia Caballero y Lucía Martín. Un libro para la reflexión, el recuerdo y sobre todo el optimismo. Miradas al descubierto ha sido para nosotras como prácticamente un juego, una tarde de café. Una de las chicas propuso escribir un libro a tres manos y al final lo hemos llevado a cabo gracias a la editorial Canarias E-Book que nos ha proporcionado el crowdfunding, o sea, a través de los mecenas, gracias a los mecenas que aportaron el presupuesto, pues pudimos sacar este libro adelante y ha supuesto una gran alegría. Yo creo que la experiencia ha sido muy bonita, quizás pues esa manera que tenemos las tres de entendernos, de compenetrarnos y ha hecho que pues las ideas se unieran desde el primer momento. Básicamente la mayoría de las historias son historias, hay muchas historias de mujeres. Nos inspiramos en, como son relatos cortos, son micro relatos, no podemos esperar que sean historias muy desarrolladas. La Plaza de San Nicolás acogió el pasado viernes 25 de noviembre la Noche del Orgullo Sardinero, un encuentro organizado por los diferentes colectivos sociales, culturales y deportivos del pueblo. Decenas de residentes y visitantes disfrutaron de varias horas de música y diversión al más puro estilo sardinero. El teatro se llenó el pasado sábado de ritmos ochenteros en el peculiar homenaje que esta formación realizó a la música de los 80 y a los éxitos internacionales más destacados. La banda contó este año con la colaboración de los cantantes Fasur Rodríguez, Geray Afonso, Alicia Ramos y Cristina Ramos. Los humoristas Eva Robinson y Juan Antonio Cabrera fueron los encargados de presentar este año este acto que transportó a casi mil personas a tres décadas atrás.